Me gusta, no sé a qué me recuerda, la verdad que me gusta, eso es lo importante. Bueno, me gusta AXE porque es una marca que yo conozco de siempre, de que soy chico, y tuve la posibilidad de colaborar y no dudé porque la verdad que es una marca que a mí me gusta. Estamos grabando el comercial de AXE en Madrid. Yo estoy tranquilo, me enfoco en estar tranquilo, mi camarín hablando de cosas porque estoy todo el tiempo pensando en las próximas canciones y eso. Entonces, antes de los shows, estoy generalmente ahí tranquilo. Cuando me levanto, generalmente me baño y sí uso mucho, mucho perfume, me pongo muchísimo. Antes de ir al estudio, antes de salir a cualquier lado, me gusta ponerme mucho, sí. Mi favorita, es bueno, la de Bizarrap. O sea, lo que me gusta es que cuando me lo mostraron para probar, me encantó. O sea, me gusta la fragancia, así que eso ya con qué me gusta eso. Además me gusta el empaque, sí, me gusta que tengan la gorrita de Bizarrap, está bueno. Bueno, esta la habíamos contado en un programa con Jackie que... Estamos en el estudio y empecé mi cumpleaños con Shakira cantando el feliz cumpleaños. Que justo era mi cumpleaños, pues grabamos la sesión con Shakira. Y nada, eran las 12 y vino Shakira con una torta para cantarme feliz cumpleaños. Para mí, estuvo bastante... fue bastante irreal, eso estuvo buenísimo. No, con los comentarios de YouTube, supongo, cuando subí el primer video y la gente comentaba, ponía cosas buenas. Eso me hizo sentir bien, obvio, que a uno le hablen sobre su trabajo y encima que le hablen bien. Y es difícil a veces innovar, saber para dónde ir, pero generalmente yo sigo lo que... Mucho la música que a mí me gusta en el momento. Pero me gusta mucho, es como que daba... Pero más lento, o sea, tú dices de que lo ralentizo... A mí me gusta cómo entra ahí. Vale. Do, Re, Si. Do, Re, Si. Y yo simplemente hago lo que a mí me gusta. Y si se puede innovar, mejor. A mí me gusta cuando voy a los estudios y tienen un buen olor que haya una vela, que tenga rico olor, eso es fundamental. Eso, uno de mis olores favoritos son los de las velas de los estudios, eso me gusta mucho. Sí, el olor a comida de mi casa, de mi mamá. El olor a humo de boliche, el cigarrillo de gente que estaba fumando ahí, no sé. Yo no fumo, pero no se me hace acordar eso. Y los primeros shows en vivo, me acuerdo que eran en lugares bastante chicos, pero estaba bueno. Lo disfrutaba porque era algo que yo siempre quise hacer y estaba bueno. A veces me acuerdo de cuando empecé y estaría bueno a veces volver a esa etapa porque era todo por descubrir. Y estaba bueno. Me puso muy contento el primer número uno que hicimos mundial en Spotify con Quevedo. Número uno del mundo. Y ahora Lollapalooza, Francia. Me acuerdo, me acuerdo perfecto el momento que estaba en París llegando a mi show que iba a ser en París. Mi primer show en Francia. Y llegamos al número uno y festejábamos todo el equipo. ¿Se ve? Número uno del mundo, vayos. Apreciarás, te no puedo creer. Gracias a todos, estoy emocionado de verdad. Recién terminamos el show acá en París. Y nada, muchas cosas buenas. Muchísimas gracias a todos, logramos. Ese es un buen recuerdo. Más o menos, no sé, a los 13 años empecé a producir. Me bajé el FL y me puse a producir. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Suelta, suelta. Y las sessions, yo quería grabar freestyle de rap cuando empecé. Y, bueno, invité a un amigo Código. Y a partir de ahí, bueno, fui invitando a más gente. Lo hicieron en mi estudio ahí, en mi casa. Algunos de los remix que hacía yo cuando empecé, capaz, más que una de las sessions. No sé, el remix de Noveno Trap de Duke y capaz, o alguna de ellas, que yo empecé haciendo remix antes de hacer mis propios temas. La verdad que huele muy bien. Parece más un perfume que un desodorante. Está buenísimo. Sí, creo que fue, no sé, a los 13 años, mi adolescencia, 12, 13. Cuando uso Axe me recuerda a eso, a mi adolescencia. A las primeras veces que lo usaba. Y yo creo que Axe lo usan bastante los jóvenes y mi música la consume gente adolescente o de mi edad, más o menos. En su gran mayoría. Y, bueno, quizá eso nos relaciona a Axe y a Bizarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!